Las principales figuras políticas del Partido Acción Nacional se dieron cita el pasado fin de semana en el municipio de La Madrid para felicitar al presidente municipal de Monclova, Gerardo García Castillo, en su cumpleaños número 51. Acompañado por toda su familia, el llamado Gallo de Acero dio la bienvenida no solo a los monclovenses que acudieron al festejo, sino a empresarios, industriales, campesinos, estudiantes y colonos tanto del norte del estado, región carbonífera, cinco manantiales, región sureste y comarca lagunera. Entre los asistentes figuraron el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, el senador Luis Fernando Salazar, el alcalde de Saltillo y Ciro López Villarreal, Guillermo Anaya Llamas, el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila, así como miembros del comité directivo estatal del partido Albiazul. Esos valores, esos principios que se requieren para transformar la vida diaria de los ciudadanos deben de prevalecer siempre en la mente de nosotros. Hoy, con gusto les digo yo que los quiero con todo mi corazón a todos ustedes. Les agradezco que me acompañen en esta ocasión tan importante para mí. ¡Jules! ¡Son para ti, Pati! ¡Ve, mañana es cumpleaños! ¡Eso son las mañanitas que cantaba en vida de mí, hoy pa' un ser de tu santo... En la Madrid, Coahuila, con la cámara de Roberto Fuentes, informa para RSG, Javier Hernández.